Hola, 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 ¿qué tal queridos estudiantes? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Lazarte y vengo pues aquí a compartir este pequeño tema sobre el desarrollo de personas en las organizaciones de hoy. Bien, es un tema muy importante, precisamente dentro del campo de la psicología y más aún en el campo de la psicología organizacional. Si te gusta este video y crees que te puede ayudar pues a irte desarrollando, bienvenidos sean tus likes, bienvenida sea tu presencia aquí en el canal. Yo feliz y contento de poder obviamente acompañarte. Este material es parte de un conglomerado, de un curso que desarrollo sobre capacitación y evaluación del desempeño. Y bueno, he querido venir a compartírtelo para que así puedas ir un poco repasando, puedas ir un poco adelantando de qué se trata finalmente la labor de los psicólogos dentro de las organizaciones y cómo podemos ayudar a la gente a tener una vida mejor. Bien, entonces ahí va, vamos a hacer cambio de cámara como siempre. Ahí está, bien, ahí tienes la presentación. ¿Quién está ahí? Y ahí está tu profesor Lazarte, como siempre, dispuesto a poder ayudarte. Vamos pues a responder pregunta a pregunta, ¿de acuerdo? Pregunta a pregunta para que así algunos temas vayan quedando zanjados y vayamos avanzando poco a poco. Bien, primero es preguntarse, ¿qué mundo enfrentan las empresas de hoy? Y esto es importantísimo porque hoy por hoy las organizaciones empresariales, las organizaciones con fines de lucro enfrentan un entorno cada vez más cambiante, un entorno cada vez más competitivo, un entorno quizás, por qué no decirlo, violento. Porque si las organizaciones no se mantienen, digamos, más competitivas, si no se mantienen más innovadoras, si no se mantienen con una alta reputación, lo más probable es que, bueno, terminen quedando en la obsolescencia, terminen fracasando, terminen pues quebrando, ¿no? Hay muchas organizaciones que han tenido este destino. Entonces, ¿por qué no? Hay un entorno cada día más violento, más agresivo, más hostil en el mercado empresarial y, claro, esto le da un encuadre de incertidumbre a lo que vaya a pasar porque tú puedes estar por ahí muy contento desarrollando tu propuesta de negocio, lo que realmente has venido haciendo durante mucho tiempo y de pronto viene un competidor, de pronto viene alguien que tiene una propuesta mucho más interesante que la tuya y así, adiós muy buenas, pueden tus clientes desaparecer y con ello llevarse de encuentro a tu empresa. Entonces, las organizaciones de hoy enfrentan un escenario en el cual tienen que cambiar, no tan solo por un tema de vocación propia, sino también porque el entorno así se le exige. Siempre el cliente va a buscar la mejor propuesta, la mejor opción y de esa manera el ofertante del negocio, del servicio, del producto tiene que mantenerse pues ahí avispado, atento para que a la hora de la hora lo que uno le presenta al cliente sea lo mejor. Ahora, una parte de ese escenario también tiene que ver con enfrentar un escenario de personas en el cual las organizaciones tienen el deber de encontrar gente que realmente aporte, que realmente contribuya, que realmente pues esté integrada. Sin embargo, en la actualidad existe una crisis tal como lo diría Víctor Frank en relación al propósito de vida que cada uno maneja. La gente no tiene muy claro realmente qué cosa es lo que quiere en la vida, va por ahí pues desarrollando carreras, desarrollando capacitaciones, pero no tiene muy preciso qué cosa es lo que quiere lograr. Entonces, cuando tenemos esa imprecisión en el entorno de personas, nos resulta cada vez más complejo poder seleccionar a las personas adecuadas para poder tener, digamos, un mejor rendimiento, desempeño. Y de hecho, esto no tan solo afecta al momento en el que nosotros reclutamos a la gente, sino también afecta cuando le proveemos un servicio, cuando le proveemos un negocio. A veces, bueno, Steve Jobs decía que la gente no sabe necesariamente lo que quiere, entonces uno tiene que ofrecerle algo y hacer que quiera finalmente este producto o servicio. Entonces, es un entorno cambiante, es un entorno complejo, es un entorno donde existen muchas barreras de entrada, existen muchas circunstancias que derivan a que las organizaciones tengan que estar con los cinco sentidos bien puestos hacia qué cosa es lo que están haciendo cada día. Porque cada día se pueden estar jugando su supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una organización puntual, empresarial? Tiene que desarrollar una propuesta de valor suficiente para que el cliente esté dispuesto a dejar de invertir ese dinero en una otra cosa o en alguna otra organización y dárselo a tu organización. Entonces, la propuesta de valor es todo el conglomerado de experiencia que se le ofrece al cliente para que el cliente elija tu opción por encima de cualquier otra. ¿Qué cosa te hace diferente? ¿Qué cosa es lo que va a recibir el cliente al momento de poder atenderse contigo? Bien, entonces, para que esta propuesta de valor se desarrolle, para que esta propuesta de valor se logre, tú tienes que pensar en aquellos stakeholders que van a garantizar la continuidad de dicha propuesta de valor. ¿Y qué cosas son stakeholders, profe? Bueno, son todos aquellos agentes que están relacionados a la continuidad de tu negocio, a la continuidad de tu propuesta de valor. Profe, ¿eso, por ejemplo, tendría que ver con las personas? Claro que sí, las personas dentro de la organización, es decir, los trabajadores, son un, digamos, un grupo de stakeholders. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los accionistas, también el accionista tiene el interés de que la empresa, obviamente, continúe y que sea rentable y que todo vaya, digamos, de las mismas a las villas. Profe, la sociedad civil también tiene que ver, claro, porque en ella están integrados nuestros clientes y no clientes que están, digamos, integrados y enterados, sobre todo, de que nuestra organización está, digamos, allí para desarrollar una propuesta, un servicio, un negocio. Profe, ¿el gobierno también? Sí. ¿Los proveedores también? Claro que sí. Entonces, la labor de un gestor en general, de una empresa, tiene que ver con desarrollar una propuesta de valor, pero que también esté asociado al desarrollo de los stakeholders. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo crezca, que todo el mundo que esté interesado perciba un beneficio y que así la propuesta de valor se mantenga y se sostenga en el tiempo. Esto es lo que estamos buscando al final de cuentas. Que exista sostenibilidad. Una vez que los stakeholders están contentos, están recibiendo aquello que necesitan recibir, el cliente recibe lo que necesita, el proveedor recibe su pago, el, digamos, la sociedad civil está contenta por la labor que está realizando. Y así los accionistas también reciben sus rentas y todo. Todo el mundo está contento. Y la propuesta es sostenible. Es decir, la propuesta es capaz de mantenerse en el tiempo. Ahora, ¿qué papel cumplimos nosotros las personas dentro de esta dinámica? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como seres humanos dentro de una organización? Muy sencillo. En realidad, cuando nosotros hablamos del papel de las personas, es que las personas cumplimos un rol estratégico dentro de las organizaciones. Las personas formamos la cultura organizacional. Las personas, conjuntamente con nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestros rituales que tenemos dentro de las organizaciones, desarrollamos una forma de hacer las cosas que luego puede o no impactar favorable o desfavorablemente en el desempeño. Y ese desempeño va a tener un impacto directo sobre la sostenibilidad. Es decir, si la gente no se comporta de la manera que, digamos, nosotros necesitamos que se comporte para que ese tema de alineamiento, para que esa propuesta de valor llegue como corresponde a cada uno de los stakeholders, la sostenibilidad se va a caer. Van a encontrar que este elemento es la clave de todo el modelo de gestión de personas. Ahora, ¿cuál es el rol del gerente de personas? ¿Cuál es el rol del psicólogo dentro de la organización? ¿Cuál es el papel de un gestor de este papel de las personas? Entonces, normalmente yo escucho que hay muchas personas que asumen de que un líder, una persona que está trabajando dentro de la organización, no necesariamente psicólogo. ¿Por qué? Porque está dedicado a la selección, porque está dedicado a la capacitación y son labores más administrativas y no necesariamente están haciendo ciencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que tiene que hacer un psicólogo dentro de la organización que esté cumpliendo la labor de gestión de personas es promover el desarrollo. Ahora, ¿cómo es que es esto de promover el desarrollo? ¿El desarrollo de qué? Bueno, el desarrollo del alineamiento estratégico. ¿Y qué cosa quiere decir el alineamiento estratégico, profe? Bueno, ¿han escuchado ustedes que en una organización es la sumatoria de individuos que apuestan por un mismo objetivo? Bueno, lo que se intenta es eso. Es que la mayoría, si no la totalidad de los individuos, de las personas que forman parte de una organización, apunten hacia la misma estrategia, apunten hacia generar la misma propuesta de valor, apunten hacia realmente ser coherentes, ¿no? A formar una identidad organizacional que sea coherente con lo que finalmente está aspirando. Por ejemplo, ustedes conocerán el caso de Starbucks, ¿no? Ustedes saben que cuando uno va a Starbucks, regularmente viene alguien de los muchachos que están atendiendo y te saluda y te pregunta tu nombre y qué cosa es lo que deseas y te atiende muy bien. Y por ahí, si es que hay un error en el cafecito que te ha preparado, en la bebida que te ha servido, él tiene la amabilidad de poder atenderte y hacerte el cambio. Entonces, ¿qué maravilloso es esto, no? ¿No? ¿Realmente cuántas personas que están enfocadas a poder atender realmente al usuario, al cliente, tratarlo de una manera más personal? ¿Qué pasaría si realmente tú vas a un Starbucks y te atiende de manera deficiente, te encuentras a alguien que no necesariamente te quiere ayudar, o que si por algo de motivos el producto no salió como uno quisiera, pues te digan, bueno, ¿sabe qué? Los lamento, ¿no? Vaya usted a tomar café a otro lado. Imagínate, sería pues algo que te rompería completamente la imagen de alguien que trabaja en Starbucks. Alguien que trabaja en Starbucks, y obviamente, pues, este, es algo que se refuerza, es que la gente debe de buscar la felicidad del cliente. La gente debe de buscar la satisfacción total, plena del cliente, del usuario, del servicio. Entonces, la gente se hace una idea de qué cosa es lo que tiene que esperar. Entonces, cuando tú eres un gestor de personas, tienes que asegurarte que la gente que provee el servicio esté enfocada, pues, esté alineada a lograr la estrategia de la organización. Porque de esa manera la gente sigue comprando, la gente sigue, digamos, atendiéndose en el lugar. Ojo con ese detalle, porque a veces nos perdemos, nos desenfocamos, y cada uno comienza a apuntar por su lado, y es allí donde la organización pierde sus características personales, su característica muy particular. Y nuevamente, alineamiento estratégico, ojo con ese detalle, es igual a sostenibilidad de la organización. Ahora, ¿cuál es nuevamente el rol del gestor de personas? ¿Cómo hace, finalmente, para promover este desarrollo? Bien, hay que tomar en cuenta que el gestor de personas es el encargado de seleccionarlas, de formarlas, de pensar en el clima, que es esta forma en la cual nos sentimos dentro de la organización, en relación a la forma en la que interactuamos entre nosotros. Es la persona que está encargada de velar por una cultura organizacional que sea favorable, que sea, digamos, promotora de la propuesta de valor. Que el desempeño de todas las personas dentro de la organización sea el mejor, siempre competitivo, siempre atento, siempre resguardando los valores de la compañía. Que los conflictos, que nadie niega que puedan existir, que existan, pero siempre con el afán, con el propósito de construir algo mejor. ¿No es cierto? Entonces, la gestión del conflicto es cada vez un tema más recurrente en la gestión de personas. Y, por ende, la negociación también es un recurso, una técnica con la que se trabaja. Por ejemplo, cuando tienes una organización con muchos sindicatos, realmente, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, ese tema es muy propio ahora de la gestión de personas. Las compensaciones, es decir, lo que uno finalmente recibe, digamos, a contrapartida del esfuerzo, del trabajo que uno está realizando, que va más allá de la nómina, que es el pago puntual, ¿no es cierto? Los planes de sucesión, ¿qué pasa cuando yo quiero, estoy viendo que una organización tiene una estructura en la cual, tarde o temprano, va a tener que haber cambios en las direcciones, en las jefaturas? Entonces, como yo estoy viendo, ir formando personas para que puedan cubrir esos puestos estratégicos. La gestión del talento, ¿cómo yo encuentro esas personas que dan muy por encima de la media, ¿cierto? Y cómo yo los cuido, cómo los trato, cómo los selecciono, cómo los capacito, cómo los recompenso. Es un tema muy, muy, muy interesante que a veces la gente lo confunde con la gestión de recursos humanos, ¿no? Pero el talento es algo muy particular, muy excepcional y que por ende hay que tomarlo con bastantes pinzas, ¿no? La gestión de la salud, la gente tiene que sentirse contenta, se tiene que sentir bien. Así como entras, así sales también. O si sales, que salgas mejor de la organización. Y va a la mano con la seguridad ocupacional, ¿no? Que la gente no se corte, que la gente no se accidente dentro de los entornos de trabajo, ¿no? Finalmente, pues, el tema de bienestar, donde... Y creo que es uno de los efectos más importantes de la gestión de personas, es que la gente también pueda encontrar que dentro de la organización, un espacio en el cual, pues, compartes 48 horas o más, en muchos casos, de la semana, con otras personas, también sea un espacio de crecimiento, también sea un espacio en el cual vayas con gusto, que no sientas esa pesadez los lunes, y no te voy a trabajar, Dios mío, qué horror. Que sea un lugar para que te sientas bien. Entonces, cerrando, ¿no? La labor de la gestión de personas es la del desarrollar liderazgo. Y el ser líder no es simplemente acaparar o hacerse dueño de una posición de poder, de una posición de influencia. Es desarrollar personas para que también puedan hacerse cargo de sus vidas, desarrollar personas para que se puedan sentir mejor, desarrollar personas para que puedan alcanzar sus metas, y así, obviamente, generar una sociedad mucho más sostenible, más competitiva, y que así mejores y más recursos llegan a la mano de más personas. Bien, ese es un poquito el papel, esa era un poquito la presentación. Yo quería compartírsela de todas maneras, porque creo que son puntos vitales, que hay que tenerlos en cuenta, muy en cuenta, a la hora de hablar y pensar sobre la gestión de personas, y cuál es el papel del psicólogo. El psicólogo, dentro de este, de todo este rol, cumple un papel importantísimo, que seguro lo vamos a ver en próximos videos. El papel, les dan solo un tip. Tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, y cómo explicamos, cómo evaluamos, cómo predecimos el comportamiento de la gente. ¿Creen acaso ustedes que sin ciencia no podríamos hacer toda esta labor? Vamos a ver, vamos a ver. Los felicito por estar aquí. Gracias. Déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas. Si aquí hay alguna duda o consulta, por favor, sean amables. Déjenmelas aquí en la casilla, en el recuadro. Ustedes podrán encontrar esta presentación y muchas otras de mis asignaturas en el drive que voy a dejar aquí también en la casilla de descripción del video. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita, que aquí estaré muy contento de poder ayudarte. Yo soy tu profesor, Luis Lazarte, y para mí ha sido un gusto compartir contigo este video. Ya nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.